Buenas, buenas mis amores. En esta oportunidad les presento a las delegadas que concursan en Miss Trinidad y Tobago Universo 2023. Las bellas candidatas que participan en esta edición son las siguientes Brickney Ramatula, Dalis Lockhart, Faith Hilson, Jedha Hossein, Jenai Mohamed, Kathy N. Esquintenver, Latifak Morris, Jedra Waldron, Chalim Suchik, Chalima Boistel, Cherniha Jenks, Mis amores, comenten, denle like a este video y suscríbanse. Hasta luego. Chalima Boistel, Chalima Boistel, Chalima Boistel,